muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y nabra diagnostics muchachos comenzó la temporada de calor y aquí en taxas estaba bien caliente muy bien aquí en laredo taxas y pues todo lo que es la frontera muy bien es muy caliente así que ya empezaron a llegar este tipo de problemas verdad de trabajos en que no enfrían los carros muy bien no enfrían lo suficiente o de plano en fría nada me contacto este cliente ve los vídeos míos aquí en youtube y pues ya me contacta como les he dicho si están en laredo texas me pueden contactar por messenger muy bien en facebook y me dejan un mensaje solamente para eso muchachos por favor no para otras cosas no puedo dar diagnósticos por por messenger definitivamente no así que ya me contacta ya nos ponemos de acuerdo ya tengo el carro aquí muy bien la historia del carro este que parece que cada ciertos meses le cambian la compresora y se me hace raro digo pues una compresora debe tener garantía mínimo te dan creo que dos años de garantía pero no parece ser que si le tienen que hacer todo nuevamente así que no sé pues obviamente uno tiene que preguntar verdad porque tienes que tratar de tener toda la información que tú puedas ok me dice que también alguien le puso frío y le duró como dos días y dejó de enfriar que se da cuenta porque empieza a salir caliente aquí frío de allá y pues si eso es muy común cuando un carro de estos le falta frío está frío de un lado y caliente del otro muy bien pero que duró dos días entonces ya le digo pues entonces no pinta para que sea la compresora más bien es una fuga la cosa sería de ver dónde está la fuga muy bien y ya le expliqué puede ser tal vez la compresora no sé pues habría que checar si si es que está ahí la fuga o si acaso es el evaporador que va aquí adentro muy bien el radiadorcito pequeño que yo ya le cambié a mi equinox que por cierto me dijo que había visto ese vídeo dice ay si vi ese vídeo elige bueno puede ser algo así que esté tirando el frío aún ahí pues se vaya para el desagüe ok ahorita les quiero mostrar unas cosas que me di cuenta del carro este y espero también que el cliente lo vea a miren pues muchas veces el cliente ya está acostumbrado a ciertos ruidos oa ciertos olores oa todo muy bien se acostumbran pero tú no tú como es el primer el carro tu primera vez que lo checas lo manejas y eso y esa cara y aquí algo no cuadra déjenme les muestro lo siguiente resulta pasa y acontece que independiente bueno me dijo que tenía la luz prendida al check en pues si le dije eso puede ser cantidad de cosas y que de repente se calienta y si sube arriba de la mitad que le dijeron que eran los abanicos algo así se los pusieron y que se dieron cuenta que no trabaja este y ciertamente no trabaja muchachos muy bien estoy aquí no está trabajando ahí está mira paradito ok se ve un poquito despegado el conector pero no creo que sea eso ni de ahí se ve que no está completamente metido muy bien otra cosa que le note miren esas mangueras de ahí hay que despegarlas estás de aquí porque estás con el tiempo van a estar pegando y son los de la transmisión el empleador de la transmisión va a empezar a tirar ya lo he visto en ya he visto eso esa misma vibración ahí que están pegando mira se revientan bueno lo que les quería mencionar y también espero que lo vea lo siguiente me paro justo aquí y huele a gasolina y pues tú ya te la sabes dice su que la canción un carro de estos oliendo a gasolina en la parte de atrás no no vamos a ver qué es lo que está pasando miren y no y te agachas aquí es peor todavía ven esta humedad mente eso que se ve ahí mira eso como mancha de aceite pues lo que está pasando es que este es lo más probable tiene fuga en la bomba de gasolina se quiebran muchachos en la parte de arriba se quiebra y empieza a tirar gas y les digo este huele bastante gasolina así que bueno lo va a tener que decir que pues habrá que checar esto es porque pues no está bien que ande así tirando gasolina le digo huele feo huele bastante bastante quieras en esa es otra historia miren entonces que agarre que me dice y que agarre que le digo le digo mira así a pura vista allá abajo veo una manguera no sé si ustedes la vean miren esta de allá de allá la más delgadita se ve como húmeda esta es mi principal sospechosa en este caso muy bien es mi principal sospechosa pero no es la única yo lo que tengo que hacer aquí sería cargarle de trion ponerle pintura para que trabaje la compresora y solamente asegurarme que el drain o sea donde está goteando el agua no me tire esta pintura ahí que no se vea verde si se ve verde tengo problemas allá adentro con el evaporador tengo problemas lo más probable con esa manera aún no lo levanto ni checo todo pero les estoy mostrando lo que yo me hago normalmente cuando me toco un carro así le he hecho un vistazo a ver si se ve que el antifrisa del color naranja o trae pura agua a pura vista pura vista muchachos se empieza a sacar varios detalles que también pueden ser relevantes y que relacionados con el problema que trae muy bien a simple vista como les digo mira si ya le pusieron sus sabanitos el condensador se ve nuevo así que no le veo ahí como que esté tirando o cosas así no se ve nada de eso déjenme lo levanto y a ver qué onda con esa manguera muy bien y ya también la compresora a ver si se alcanza a ver algo déjenme ver qué show muy bien recuerdan lo que les mencioné de esas mangueras mira que están pegando ahí y que les digo que no es bueno que esté pasando eso porque con el tiempo se se daña una con otra pues mira lo que pasó aquí mira nada más vamos para abajo vamos para abajo y todos para abajo y no vayan para arriba ahorita y miren ven todo esto manchado de aceite verdad si lo ven que ven ustedes solamente aceite es cierto no se ve nada raro se ve manchado de aceite como muchos carros quieren ver algo quieren ver magia así ahora como ya me dicen el mago panín vamos a hacer magia mirada habrá cadabra ahora te convierto en verde convierte en verde ya lo convertí en verde miren hoy ya me puse verde se dan cuenta muchachos miren no tengo necesidad de usar ni siquiera los lentes estos estos son especiales para que tú con ellos y con la luz negra que le llaman black light esta cosa es la uso con batería se los recomiendo a mis colegas no me tenemos en el taller una de esas que se conectan a la batería es un relajo andar de ahí jalando cables y eso no me gastas tan nice and beautiful esto que se ve verde para los que no sepan muchachos este carro ya le pusieron pintura es lo que yo le decía tengo que ponerle pintura para ver dónde está la fuga bueno este ya tiene ok así que ya estuve checando esa área de allá todo aquella área y no veo verde al menos yo no he visto verde tengo que checar más a detalle muy bien pero aquí está más que evidente que hay problemas bien ahora qué es lo que puede estar pasando aquí aquí está la compresora muy bien pero yo no le veo a la compresora miren esto verde yo no se lo veo que venga de la compresora muy bien a ver enfócate y se ve un poquito manchadito pero para saber si es la compresora o le está como salpicando ven que para mí es más bien lo segundo porque por esto mira y mira nomás lo ven esto está exageradamente pero porque por lo que les digo de las mangueras mira lo que pasó aquí ya no voy a usar la luz aquí está pegando muchachos ok espero que la cámara y haga movimientos raros está pegando la la de alta con la de baja muy bien esa delgadita es la de alta presión la flaquita es la de baja presión muy bien pues ahí se ve mira como la de alta le estuvo pegando a la delgadita donde estoy donde está mi dedito ahí entonces ahí son está tirando todo el frío muy bien ahora miren tú dirías bueno vamos a cambiarle esa manguera y pues ahí debería parar todo miren esto no me gustó nada él es voy siempre cuando a ti te toca hacer un trabajo una recomendación no te confíes de lo que alguien más ya hizo o de lo que es evidente dice la es la manguera déjame le cambio la manguera no tu trabajo es revisar el sistema tú tienes que checar el sistema que significa el sistema desde el condensador las líneas compresora y allá como les digo el evaporador que nos también se vea eso verde que no se vea allá donde tira el agua bueno entonces ya checamos que aquí está pegando se va a tener que reemplazar esa manguera muy bien la otra de alta pues no sabemos capaz que hasta las dos muchachos pero miren miren esto a ver si se ve mira esta cosa horrible que está aquí esta cosa horripilante se dan cuenta mira esa manguera está bien doblada está cerrada y está soldada y mira le echaron un de silicón de silicón y lo pintaron de aluminio no pues esta cosa está bien mal porque está toda doblada y esta es la de alta presión mira 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 cómo se ve ahí como toda doblada se dan cuenta esto no está bien mucho esto no puede estar así mira a ver si se ve acá otra toma mira no más si la ven mira está bastante doblada no puede ser esto muchachos porque ahí es donde se libera la presión es ya es donde se libera la presión y pues te imaginas si está cerrado debería estar así abierto está todo cerrado pues se mantiene mucha presión en el condensador ok no sé por qué yo no me gusta hablar mal de nadie pero no puedes tú poner un condensador viendo esto y des y hacerte de la vista gorda así como que no para aquí no pasó nada pues híjole como no ves mira principios de aire acondicionado una eso es una restricción y una restricción te provoca calentamiento muy bien porque porque no se está liberando esa presión ahí se está atorando así que y bueno ya sea entrada o salida no pero esa es la de salida miren esta que está aquí si la seguimos miren esa no es la que les mostré mira eso se va para arriba se dan cuenta mira esta esta es la que se libera la presión y ya de aquí se va muchachos para allá para la cabina bueno vamos para allá esa manguera pues viene siendo esta está aquí está corre 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 y se va hasta allá adentro así que aquí lo correcto es conseguir las mangueras que se tengan que conseguir que en este caso por lo que yo estoy viendo son las dos de alta muy bien que sale de la compresora a la al condensador y luego del condensador que se va para la válvula de expansión ahí es ya se conecta en la válvula de expansión mira ahora la manguera gruesa necesito analizar muy bien necesito despegar las las dos y ver si la gruesa también está dañada o solamente el problema fue con la con la manguera delgadita eso ya es algo que voy a tener que investigar no más si les quería mostrar la importancia del de la inspección visual muchachos como le digo esto no puede estar bien no se debe cuando tú veas algo así despégalo y mencionar al cliente fíjate que me encontré esto esperemos que no haya haya más problemas y si no con veces a mí me ha tocado arreglar eso y en veces no les menciono pero sí sé que se va a dañar con el tiempo entonces me aseguro de despegarlo muy bien y si veo que se vuelven a pegar bueno ya les pongo una insolación o hasta un pedazo de manguera y para que ya no ya no se estén una con otra ahí lastimando muy bien para que no se hagan daño así que déjenme ver déjenme ver qué puedo hacer aquí y a ver qué le figuro y a ver qué que sé que le voy a ver bueno ustedes ya lo vieron aquí verdad que es el problema necesito checar más a fondo mira estoy esperando a que oscurezca más porque a mí me gusta más checar este tipo de fugas en la noche y como se dan cuenta pues eso está bien evidente pero no me quiero perder algo ya muy bien hasta que esté más oscurito quiero tratar de checar a ver si me encuentro ahí porque como les diré le dije que le iba a poner la pintura pero en este caso ustedes creen que valga la pena pues yo digo que no nomás voy a perder o sea lo voy a hacer que gaste frío y y da y pintura de okis porque pues ahí está evidente eso aquí lo ideal lo correcto es comenzar con lo que está dañado esperando que ahí pare todo ahora si llega a haber otra fuga bueno al solucionar esta fuga que se ve que está tremenda si llega a salir algo más pues entonces se va a ser evidente por ejemplo si ahorita no tengo fuga ya muy bien porque todo se está tirando aquí o una vez que ya se llegue completamente el sistema y empiece a tirarme de allá del evaporador esa sería otra historia muy bien pero igual se le explica tengo que comenzar con lo que es obvio que tengo que arreglar muy bien esto funciona igual que con el sistema de calentamiento arreglas en ocasiones una manguera o algo y luego te tiro otra vez porque ya corregiste una que estaba muy mal pero otra que estaba muy apenitas ya cuando tiene toda la presión la que empieza a tirar así que a ver en que termina muy bien yo les aviso cualquier cosa muchachos y muchachas muy bien muchachos les mostré allá enfrente a cómo está entrando la compresora porque porque decidí mejor checar que trabajar esa compresora no quise que me pasara como a mi compa este felipe de abreo que platicó ahí que se puso a hacer no sé qué tanta cosa en una gm y bujillas y no sé qué para que no siga igual y ahí está enfriando ok pues nada mal le puse un bote no no tiene caso ponerle más pero sí por si está se siente fresco se siente bien obviamente se le pusieran se me hace que se lleve como dos botes de dos latitas pues se enfriaría todavía mejor pero pues no la idea quiera solamente comprobar que si trabaja la compresora y que cuando entra la compresora no está ruidos así como que feo no sé si les ha tocado unas que cuando lo aprenden nombre es un ruedazo horrible así que con esto ya tengo un poco más la confianza de si entonces decirles sabes que nada más nos vamos a ir con las mangueras y pues ya a ver el resultado muy bien a esperar que ahora sí le dure porque pues obviamente ahí se está tirando todo el frío nada más quería comentarle eso muchachos es que si pasa de que te confías yo ya me estaba confiando en lo que me dijeron no es que si le echan y dura dura nomás tanto tiempo y ya pues sí pero a ti quien te garantiza que cuando tú lo haces por ejemplo yo le pongo las mangueras y ya cuando armo todo y empieza el sonadero de la compresora me entienden que esa compresora no sirva o no entre una vez que ya tú oye no entra pues ahora tengo que ver por qué no entra porque no le llega corriente eso es otro diagnóstico muy bien así que bueno nada más quería comentarles esto la importancia de no confiarse y checar todo lo que puedas tú de manera que te asegures que las cosas van a trabajar muy bien así está el show muy bien muchachos regresamos con el malibú después de unos días en que nos llegaron las mangueras bien yo me imaginé creí y pensé y supuse que lo había agujerado ahí mira que tenía un es que había pegado pero parece ser que no aunque estaban ahí muy pegaditas parece ser que no pues no alcanzó a dañarla pero aún así pues ésta no sirve muy bien se está tirando de aquí bastante ok entonces como les mencioné se tiene que comenzar por aquí esta otra es la de alta miren es la que les mencioné cómo está toda apachurrada se dan cuenta mira está toda doblada y soldado con eso y ahí es esta gran medida ya están instaladas muchachos ahí está mira como se dan cuenta viene toda completa esta parte y luego pues ya la otra también pues viene siendo la que se conecta allá en la válvula de expansión que viene siendo esta punta de aquí muy bien ahora ahorita déjenme les platico que creo yo que estaba pasando aquí es que mira se dan cuenta una apachurrada esta cosa miren me dice el cliente que creo que llevan tres veces que cambiaba la compresora y no duraba ni un año y luego iba le decía hoy otra vez ya no funcionó y otra vez otra compresora y creo que ya esta última vez hasta el condensador total que el condensador es nuevo ahora muchachos la mi sospecha es la siguiente no sé al menos está trabajo esa compresora está trabajando ahorita muy bien está enfriando pero no será que el problema es que tiraba como tiran si se dan cuenta tira frío pero igual tira aceite en el aceite entonces se queda sin aceite esa compresora y hasta que se puede echar a perder tal vez mucho sea es el caso o tal vez solamente era que se quedaba sin frío y ya no trabajaba por falta de frío pues ahora sí que no sabemos muy bien lo que sí sabemos es que se tenía que cambiar esta manguera por esta fuga y esta otra por esto no debe estar así así que yo le mencioné yo tengo que cambiar eso primero y luego esperar que ahí pare la fuga y ya no tenga alguna otra fuga por ejemplo ya en el en el evaporador que como les mencioné que tal que ya una vez que aquí está todo el sistema bien sellado luego empiezas a mostrar signos de que estaba tenía una fuga muy bien qué es lo que voy a hacer aquí muchachos miren déjenme les muestro perfectamente espérame tantito ok aquí es lo que voy a hacer yo le voy a dar vacío y una vez que le dé vacío tal vez le ponga un bote de frío y ya después de que le ponga el bote le voy a inyectar aceite muy bien con este igual obviamente pues de preferencia que tenga pintura ok con que se la voy a inyectar con este individuo perfecto ahora cuánto y aceite le sería bueno ponerle yo doy mi mal yo pienso que de unas dos a tres onzas muchachos muy bien dos a tres onzas es lo que te lo voy a figurar bien cuánto pero más o menos es mi teoría teórica porque porque los voy a mencionar aquí se estuvo tirando aceite entonces si yo solamente cambio las mangueras y cargo de frío lo más probable ese sistema ya no tenga el suficiente aceite que debe de llevar a ver muchachos esto más que nada es para los muchachos nuevos muy bien que que van comenzando algunos de ustedes van comenzando en esto de la mecánica obviamente ya cuando instalas cualquier componente ya sea compresora condensador mangueras como en este caso x y y o z cualquier una vez que abras el sistema y cambien las partes tienes que darle vacío muy bien porque hay gente que no lo hace o entonces pero si le digo si se tiene que darle vacío mucho sacarle todo al aire que es de al ambiente entra al sistema pues tú tienes que sacar todo ese aire con uno a un set de estos gays de acondicionado muy bien y algo tan simple como una bombita de salida puede ser esa marca es buena es de las mejores que hay la robin air pero hay otras también que son muy buenas y también estos hay diferentes si es eres este como te diré tal vez que trabajes en muy pocos carros o vas comenzando uno de estos mis hechos este yo lo compré nada más o creo que me sale como 60 dólares pero ya le estoy echando el ojo a uno que también ya se me echó a perder hace tiempo que me duró varios años de la misma marca robin air entonces no más iguales de joaquín en mi para si alguien me interesa le voy a comprarme el otro así que te voy a usar este pero sí muy importante darle vacío mínimo 30 minutos ok después de esos 30 minutos muchachos ahorita lo que tengo es las llaves estas abiertas mira puedes tener las dos abiertas la de esta la de baja y la de alta o solamente la de baja como quieras ahorita le tengo las dos en cualquier momento puedo cerrar esta ya no más se queda está dando aquí una vez que termina de dar vacío esos 30 minutos tú le vas a cerrar cierras estas perillas apagas tu máquina muy bien ahora si estás en una situación como en este caso que cambiaste algo una manguera porque estaba tirando frío como en este en esta situación y dices oye yo también le quiero echar aceite porque no qué tal que si me tiró verdad y pues no sé no quiero que ande sin aceite y no tienes un inyectador de estos de aceite hay una técnica muchachos que es muy fácil de usar también lo que hace es una vez que ya cerraste aquí están cerradas completamente tú vas a desconectar la línea está no desconectas vas a poner en un en un vasito lo que sea un recipiente que te gusta una onza dos onzas de depende lo que tú quieras ponerle de aceite ahí le llenas de aceite y la manguera amarilla la metes ahí dentro del aceite ok cuando tú abres esta esta perilla la azul la baja lo que va a pasar es que va a absorber ese aceite vas a ver tú que lo va a empezar a jalar a jalar a jalar entonces ahí lo que pasa ya con eso tú puedes inyectarle aceite al sistema ok ya entonces pues si ya te conectas ya que una vez que lo jaló ya ves que se está quedando sin nada que se va bajando el aceite cierras tu la perilla está perfecto una vez que la cerraste luego ya le conectas él la llavecita esa para con el bote de frion lo pones y otra vez abres el del frion abres este y ya se viene el resto del aceite ya se va muy bien y así puedes cargar un sistema de aceite cuando no tienes un inyector de estos muy bien esa es una técnica muchachos la otra vida ha sido directamente a la compresora donde quitaste la manguera ahí le puedes inyectar aceite igual en la manguera en una manguera donde la despegues a ir con te das tus mañas de inyectarle aceite perfecto pero normal estoy dando una especie de tips que pues uno ya se la sabe de años ves que nos ha tocado andar así con con y sin equipo hacer el trabajo pero el chiste es hacer el trabajo muy bien aquí la importancia es hacer el trabajo que en este caso es agregarle aceite muy bien déjenme que se hagan los así que los 30 minutos que les mencioné para cargarlo y ahorita vamos a ver que yo perfecto yo ya quedo a ver déjame ver ubícate ubícate la salida de cincuenta y tantos muy bien está frío y se siente bastantito frío y esta cosa como será por centígrados ahí está es que como uno ya está acostumbrado a quien fan y gates pero está feliz muchachos está bastante frío muy bien bueno miren no sé espero que alguien haya sido de ayuda a este vídeo vuelvo a repetir esa manguera doblada muchachos si ustedes ven algo así pues tienen que informar al cliente no sé quién hizo este trabajo ves si en ocasiones hay talleres que tienen chalanes y los chalanes no dicen las cosas los ayudantes me ha tocado de hecho me tocó en el taller muchachos una vez uno de los chavos lo regó hizo algo y no dijo nada hasta después nos dimos cuenta entonces puede ser eso sí tal vez muy bien pero si tú ves algo así y este no no lo debes dejar ir así vaya tienes que avisar al cliente hoy esta manguera este se tiene que cambiar porque está muy apachurrada la otra que está tirando pues igual se dieron cuenta hay que cambiarla es como yo le digo al cliente yo tengo que comenzar por ahí la compresora está trabajando pues si al menos ahorita está trabajando ven está trabajando está enfriando las presiones se mantienen bien entonces pues yo cambié lo que ahorita necesito cambiar si más delante como dice ya que ya le han fallado tres compresoras no sé no sé qué onda más delante o sea si algo le llegue a fallar esa o no no lo sé ahorita yo tengo que corregir lo que es evidente y que pues está tirando el frión y como les digo el mismo cliente que comentó es que le pusieron frión en frío y dejó de enfriar bueno eso que debe entender una fuga y pues si claramente nos dimos cuenta que ahí estaba la fuga muy bien bueno muchachos yo creo que me voy a despedir en esta ocasión espero haya sido de ayuda de alguna manera este vídeo muy bien no sé algo algo que se mostró aquí perfecto y como en esta temporada les digo ya empezó el calor van a vamos a empezar a subir vídeos lo más probable de más casos de aire acondicionado que ya no funcionen por diferentes circunstancias muy bien de hecho ahorita tengo pendiente un honda pilot que no trabaja un abanico y por lo mismo pues no pueden prender el aire igual que este fíjate pero aquel por lo visto si le afecta así que tengo ese pendiente tengo otro de un nissan versa que que no está enfriando como debe de ser y que está vibrando no sé cosas raras así entonces como les digo ya empezó la temporada así que muchachos y muchachas le diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis pan y van aventuras perfecto su amigo el pan y se despedirá en este momento y les dirá por cierto en este carro va a quedar pendiente no sé si ya lo mencioné el hecho que no trabajó un abanico muy bien eso ya es otra historia mucho saber si lo quieren arreglar porque yo digo que si le va a afectar ya cuando esté más caliente el día la más probable sea va a subir la temperatura y no va a enfriar lo suficiente ok pero bueno ya sabe de eso de hecho el cliente fue quien me dijo no trabaja ese abanico ya me dijeron no sé qué pues si no trabaja entonces habrá que ver por qué no trabaja muy bien eso será otra historia así que ya ahora sí me despediré y les diré bueno bye